Su nombre es Daniel Ribeiro, director de la película Primera Vista. La película cuenta la historia de Leonardo, que es un chico ciego que tiene que lidiar con los descubrimientos de la adolescencia. Se estrenará el 17 de julio. La película habla sobre la adolescencia, sobre el descubrimiento del primer amor, sobre el primer beso. Es una película universal porque habla de sentimientos y experiencias que todo el mundo en algún momento ya pasó. El corto lo hizo para ser piloto para un largometraje. Creía que la historia de un adolescente ciego descubriéndose podía ser muy interesante para hacer un largometraje, pero le faltaba esa experiencia. Por lo tanto, hizo ese corto como piloto de una película largometraje. Cuando hicimos el corto vimos que había una química muy grande entre los actores principales y eso es el alma del corto que se quería mantener también en el largometraje. Para él era muy importante que ese trío estuviese también en el largometraje. Estuvieron en contacto durante los tres años que pasaron entre el corto y el largo y los actores crecieron. Eso fue también positivo porque así permitió que en el largometraje se trataran temas que no ocupieron en el corto. Pudieron hablar del cuerpo, de la sexualidad, del cuerpo también relacionado con esa sexualidad. Y por lo tanto, fue muy positivo conseguir que los tres actores siguieran el largo. Si Duto Longa tratase de algunos temas que no curta nunca hubieron, porque ellos estaban más viejos en el longa. Entonces, pudimos hablar sobre el cuerpo mismo, la sexualidad. Hay muchas escenas de ellos, del cuerpo, de cómo la sexualidad tiene a ver con eso, con nuestro cuerpo. El corto tuvo una recepción muy positiva porque se proyectó en internet a través de YouTube y recibimos la respuesta de mucha gente hablándonos de que les había gustado mucho ese final feliz, que el hecho de que una relación gay tuviera un final feliz. Y teníamos esa referencia y eso es lo que querían mantener en el largometraje. Por eso quisieron mantener eso y tener en cuenta la opinión de las personas que lo habían visto. Y la experiencia en sí fue muy positiva, la de adaptar el corto al largo fue muy positiva en sí. Es muy difícil porque es muy diverso el cine brasileño, es un país muy grande. Así que se podría definir en una sola palabra, que sería diversidad. Creo que da para definir una palabra que es diversidad. Gracias por ver el video.